Y nos vamos con el Panorama Nacional, RPTV. En este ya fin de semana, presenta el periodista Jair Díaz, a quien también le damos la bienvenida. Panorama Nacional. Panorama Nacional. Noticias RPTV. ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV. En otras noticias, Colombiatex de las Américas cerró con prospectivas de negocios por más de 356 millones de dólares. Por eso, a esta hora, Lais Bali nos tiene más detalles. Panorama Nacional, RPTV, Jair, efectivamente, Colombiatex de las Américas termina con un balance muy positivo. Le cuento que fueron más de 23.000 visitantes de 60 países y proyecciones de negocio de cientos de millones de dólares. El denim tuvo su propio día. Carlos Zanabria, vocero de los confeccionistas del Gran San Victorino, nos cuenta el porqué de su importancia. El jean es, yo creo que es el 90% de la industria colombiana. Yo creo que el 90% de los microempresarios y de los financiarios grandes sacan jean. ¿Por qué? Porque es una prenda que todos nos oponemos. Y es que en 2017, la categoría Jeanswear tuvo ventas por 1.7 billones de pesos, representando el 12.9% en la canasta vestuario de los hogares colombianos. Hasta aquí el Panorama Nacional desde la Agencia de Noticias, RPTV. No olviden ustedes, por supuesto, seguirnos a través de nuestras redes sociales. Les deseamos que tengan un feliz fin de semana. Soy Jair Díaz de Noticias, RPTV. Hasta pronto.